ES JUSTA PORQUE NO ENTEGA RESULTADOS. ACUERDATE QUE EL FÚTBOL... ES QUE VIVEN DEL RESULTADO. CORRECTO. VIVEN DEL RESULTADO. Y AUNQUE EL FLACO TENA HAYA DADO UNA GRAN SATISFACCIÓN AL PAÍS CON UNA MEDALLA DE ORO OLÍMPICA, COMO CON SELECCIÓN MICANA, NO TIENE NADA QUE VER CON EL FÚTBOL PROFESIONAL QUE VIVEN DEL RESULTADO. Y RECUERDA QUE ESTE HOMBRE TOMÓ LAS RIENDAS EL 29 DE ENERO. HACE NADA. CUANDO SE ESTUYÓ A PITZI, QUE AHORA ES CAMPEÓN CON CHILENES. PITZI SE FUE A LA SELECCIÓN CHILENA. EXACTO. PERO EN REALIDAD, SI TÚ LO VES EN PAPEL, COMO LEÓN, SE ME VA PITZI, PERO LLEGA LUIS FERNANDO, CAMPEÓN YA EN EL FÚTBOL MEXICANO, CONTIGO CARLOS, Y CON EXPERIENCIA DE SELECCIÓN Y TÚ NO DICES, NO, NO LE VA A FUNCIONAR, CLARO, DICES, BIENVENIDO. Y POR ALGO NO RESULTÓ. TITULAR Y MÁS POR FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM. ÓRALÉ.